Así nació el penal más insólito de la historia. Chico saque de arco para Colón, toma la pelota, la hace botar, lo manda Golx a su derecha y la apoya en el piso. Golx la pide para ponerla en otro lugar, pero Chico la mueve. Jiménez hace lo suyo. El final es todo de Paolo. Y también de La Molina.